Y pensar de que se lleva mi sudor en los ladrillos Se lleva mi sudor en los ladrillos, decía acá el compañero cantor en Destino Ladrillero, René García. El tema es un tema de Berber, pero lo canta René García. Y claro, lo pasábamos este tema ahora porque justo hace un par de días, el 21, el sábado, se conmemoró el Día del Ladrillero. Y claro, qué fecha esa, porque en realidad la fecha conmemora una huelga histórica, larguísima. Se llamó La Tapada y se realizó en el año 1946, que fueron los mismos trabajadores ladrilleros que se organizaron. Y después de 85 días, casi 3 meses de paro, consiguieron que la patronal se hiciera cargo de tapar los adobes. Y los trabajadores y trabajadoras no perdieran la paga por las inclemencias del tiempo, porque antes la perdían. Y esto fue el reclamo, esto fue en el año 1946. No casualmente ya estaba Juan Domingo Perón en el poder, ¿no? Me parece que no es un detalle menor si se trata de derechos de los trabajadores. Vamos a saludar, a felicitar por su día también a Luis Cáceres, que es el secretario general de la Unión de Obreros Ladrilleros de la República Argentina. ¿Cómo estás Luis? Hugo Gullman, te saluda, mucho gusto. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes Hugo, un saludo al equipo, y hiciste una muy buena introducción. Me pareció, hola hola, ¿estás Luis? Se nos cortó, se nos cortó la comunicación, me parece. ¿No, Carlos? Bueno, trataremos de restablecerla, sí. Sí, es un mundo de mucho esfuerzo. El otro día estaba viendo unas notas, viendo también algunas fotografías. Y es un trabajo, es metido en el barro, digamos. Y hay mucho trabajo de cooperativa, hay mucho trabajo de trabajadores que se unen. Es un laburo de mucho, mucho esfuerzo, el de los ladrilleros. Vamos a conversar un poquito más, por suerte pudimos restablecer la comunicación. ¿Cómo estás Luis? Bueno, muy bien, muchas gracias, bueno, por esta invitación a compartir, y no solamente nuestro día, sino, bueno, el camino que venimos recorriendo desde que asumimos la conducción a mediados del 2015. Es un laburo de mucho esfuerzo el de ustedes, ¿no? Es un trabajo, cuando uno ve videos, ve fotografías metidos en el barro, es verdad que hay diferentes niveles de trabajo, ¿no? Entre ladrillos huecos, ladrillos los macizos, fábricas importantes, fábricas más microemprendimientos o cooperativas, ¿no? Sí, sí, nuestra actividad se compone de fábricas ladrilleras, que son pymes, con distintos, digamos, desarrollos, grandes fábricas, medianas, chicas. Y después, el otro sector que tiene que ver con, como se lo denomina ahora, economía popular, que son emprendimientos familiares. Son familias ladrilleras que, de generación en generación, van transfiriendo, digamos, esta actividad, que es una actividad milenaria, y que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada. Claro, claro. ¿Cuándo se empezó a visibilizar? ¿A partir de la tapada? ¿A partir de ese episodio? ¿O fue en otra ocasión? Nuestro sindicato es un sindicato que nació en la década del 30, lo crearon los amerquistas. Ajá. Y tenemos el oro con el Zambar y los Orgullos en nuestra historia. Una, que en aquel entonces, en el 1945, se llamaba Asociación de Ladrilleros Ponerenses, y estuvieron presentes el 17 de octubre. Sí. Y además tenemos un libro, digamos, que se llama Las memorias de Vita. Ahí se cita una oportunidad en que Vita estuvo en la sede de nuestro sindicato, que estaba en aquelos tiempos en Villa Valle Ester. O sea, es un sindicato, digamos, que durante muchos años tuvo mucho protagonismo, pero que a partir de la salida de la última dictadura militar entró en un proceso de descomposición y pasó, digamos, fue, digamos, un sector que quedó marginado y bien el oficio, el trabajo se siguió realizando, pero la ausencia del sindicato generó una situación de injusticia para los trabajadores ladrilleros de la fábrica, y hasta que llegamos nosotros al sindicato, a mediados del 2015, que asumimos la conducción, y a partir de ahí empezamos a llevar una política, primero de visibilizar nuestra actividad, una actividad, digamos, muy importante, porque la mayoría de nuestras casas, los barrios y las ciudades están construidos con el ladrillo de adoro, el ladrillo artesanal, pero que es un sector postergado y visibilizado de la construcción. Así que en esto, a partir de que asumimos la conducción, nos dedicamos, nos propusimos varios objetivos. Uno, visibilizar la actividad ladrillera, la realidad y justicia que vive la familia ladrillera, y por otro lado, paralelamente, ir construyendo la organización del sindicato, de donde viven y trabajan la familia ladrillera. Y además, decidimos representar a todas las trabajadoras y trabajadores de la actividad, que se compone, como te decía anteriormente, de los trabajadores de la fábrica ladrillera, que siempre representó el sindicato, y a partir de la decisión que tomamos, también representamos a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Y hoy venimos en un proceso, digamos, de organización del sindicato, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera, y bueno, en este tiempo que gobierna el peronismo, de elaborar políticas que nos permitan poder ser parte, digamos, de la reactivación de la construcción y de esta propuesta que nos está haciendo el presidente, que pone como uno de los ejes para salir de la pandemia a la obra pública, a la construcción y a la construcción de viviendas. Porque pensaba, pensaba, Luis, que, digamos, todas las actividades, obviamente, ante un gobierno que impulsa más la producción, la construcción, el consumo, rápidamente empieza a notarse. Pero me imagino que la de ustedes debe ser de las primeras en subir y las primeras en caer a nivel laboral, ¿no? Cuando un gobierno resuelve encarar obra pública, construcción de escuelas, construcción de casas, de viviendas populares, etcétera, ¿no? A cuando destruye la economía, como nos pasó con los años de macrismo. Mirá, Cedá, hice un buen análisis el que estás haciendo. Cuando las injusticias, digamos, se implementan desde el Estado, a partir de políticas de Estado, como durante el gobierno del candismo, todos los sectores productivos, industriales, las trabajadoras y trabajadoras sufrimos las consecuencias. Pero aquellas entidades que tienen una organización del sector patronal, que tienen a su sindicato, tienen unas mejores condiciones de enfrentar esos momentos difíciles. Y a la vez, están en condiciones, cuando cambia la mano, cuando llega el peronismo al gobierno, están en condiciones de aprovechar, digamos, justamente, las mejores condiciones, producto de que están organizados. En cambio, la familia Larillera, cuando la mano viene mal, sufren las consecuencias, digamos, que sufren más sectores del trabajo, y cuando la mano viene bien, cuando llega un gobierno. Por un ejemplo concreto. Durante el gobierno de Ernesto y Cristina, uno de los ejes del proyecto nacional, con la obra pública, la construcción, la construcción de vivienda, la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, pero además de eso, también, digamos, las trabajadoras y trabajadores podían arreglar su casa o construirse su casa. Podían entrar en los distintos programas de vivienda a través del crédito porque podían pagarlo. Y además, el sector privado invertía en la construcción de vivienda porque era negocio. Bueno, en los 12 años de Ernesto y Cristina, la construcción dio un salto impresionante. Todos los sectores, sectores empresarios y los gremios, que son parte de la construcción. El único sector que quedó afuera fueron las trabajadoras y trabajadores de Larillero. ¿Y por qué pasó eso? Porque había una decisión política, porque Cristina y Ernesto dijeron, no, a los Larillero no les toca. No, porque no teníamos organización, porque no teníamos sindicato, porque no había una Cámara, un sector patronal, digamos, organizado. Y porque tampoco había política Estado. Entonces, para el sector. Entonces, nosotros durante los cuatro años de cambio, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, tenemos que prepararnos para cuando el peronismo recupere el gobierno, porque sabemos que el peronismo va a volver a poner como eje la obra pública, la construcción, la construcción de vivienda, la construcción de escuelas, de hospitales, y que los trabajadores van a tener mejores condiciones para construir su vivienda. Entonces, durante los cuatro años de cambio, nos dedicamos a reconstruir nuestra organización. Y hoy tenemos presencia en 17 provincias. Somos parte de la CGT. Volvimos a la CGT en el 2016. Y hoy estamos articulando, a partir de nuestras reivindicaciones, que no son solamente laborales, sino también de derechos sociales, estamos articulando con el gobierno nacional, a partir de la Secretaría de Minería, porque somos una actividad minera, y estamos articulando con el Ministerio del Trabajo, y impulsando, digamos, nuestras políticas justamente para ser parte. Si bien ahora hay una reactivación de la construcción, y eso se nota en nuestra actividad, queremos estar, digamos, organizados y con propuestas, con objetivos que nos permitan ser parte de la salida de esta pandemia. ¿Y qué significa para el gremio ahora la posibilidad de armar la Mesa Nacional? Un sueño concretado. Nosotros, como te decía anteriormente, nos dedicamos a reconstruir, digamos, nuestra organización de donde viven y trabajan las familias ladrilleras. O sea, recorrimos la Argentina, nos frenó la pandemia, pero recorrimos la Argentina, lugar por lugar, organizando, primero estableciendo el vínculo con la familia ladrillera de la economía popular, porque no sabían que había un sindicato, no sabían que podían estar representados por un sindicato, y, por supuesto, que cuando llegábamos, nominábamos como un sapo de otro pozo. ¿Y esto qué viene a hacer? Esto me viene a sacar algo. Pero bueno, lo primero que hicimos fue establecer el vínculo con la familia ladrillera, ver, conocer, aprender, escuchar, y generar las condiciones para construir nuestra organización. Así que ahí, a partir que recorrimos la Argentina profunda, definimos, o sea, la realidad nos marca el camino. ¿Y cuál es el camino? Que es necesario tener una política nacional. Y para tener una política nacional necesitamos herramientas nacionales, necesitamos articular con el gobierno nacional, y que es una herramienta que nos permita discutir una política a nivel nacional. y esa herramienta es la Mesa Nacional Ladrillera. La Mesa Nacional Ladrillera va a ser el ámbito donde vamos a discutir nuestra política con los distintos sectores del Estado Nacional que tienen que ver con nuestra actividad, con el sector patronal, con las provincias, y de esa manera empezar a regular nuestra actividad. y ser parte, digamos, de las distintas políticas que implementa el gobierno nacional, ser proveedor del gobierno nacional, y un objetivo que para nosotros es estratégico, ¿no? Que son los parques ladrilleros, parques industriales ladrilleros. Dentro de los, o sea, los emprendimientos familiares son familiares porque trabajan la familia, o sea, trabajan las mujeres y trabajan los hombres. Y están al lado de la casa. O sea, que los niños y niñas se crían, juegan al lado del horno. Entonces, nosotros ponemos otra propuesta, sacar esos emprendimientos familiares y llevarlo a un parque, así como están los parques industriales y el parque ladrillero. Esos, esas trabajadoras y trabajadores organizados en cooperativas, con acceso al monotributo social que le permite tener obra social y aporte jubilatorio, poder facturar, ni en una articulación con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, porque el Estado es el que tiene que poner la tierra donde se instalen los parques ladrilleros y la infraestructura para poder construir esos parques ladrilleros, que mejoren las condiciones laborales, que avancemos, digamos, también tecnológicamente en la forma de hacer ladrillos y otro poder comercializar colectivamente. Es decir, que los ladrillos los vendamos colectivamente y que pongamos un precio de base. Entonces, de esa manera... Al mismo Estado, inclusive, que, digamos, los planes de construcción, ¿no? Exactamente, ser proveedor del Estado, pero también del sector privado. Y en ese sentido estamos en conversaciones con la Cámara de la Construcción Nacional. Es decir, esta, digamos, la Mesa Nacional de Ladrillera no va a poder, no va a permitir poder llevar adelante una política que realmente le cambie la vida a la familia ladrillera. Nosotros siempre decimos que en la actividad de ladrillera lo que sobra son esfuerzo, sacrificio. Se deja la vida en el horno. Por eso, como Dórez decía al principio, es un trabajo muy sacrificado y nadie se jubila como ladrillero o como ladrillera. Entonces, hoy llegó el momento de que los derechos le lleguen a la familia ladrillera. Y este es el tiempo, este es el momento que nosotros podamos cosechar todo el esfuerzo y el sacrificio que realizamos en reconstruir esta organización y realmente en que la familia de Ladrillera por fin puedan recibir el reconocimiento que se merece. Claro, Luis, bueno, me alegra mucho haber tenido esta conversación. Vamos a seguirla, vamos a seguirla en algún momento. Ahora, bueno, tenemos obviamente los tiempos de la radio que obligan por ahí a interrumpir, pero fue un gustazo enorme tener una descripción previa. Ya vamos a volver a hablar y a profundizar un poquito más acerca de las problemáticas, consecuencias en la salud. Debe haber infinidad de cosas como para tratar acerca del sector, ¿no? Así que, bueno, te mando un abrazo grande y, bueno, me alegra la posibilidad esta de que hayan podido concretar el sueño de la Mesa Nacional. Bueno, yo, por supuesto, Hugo, y te agradezco por la entrevista. Para nosotros es importante que se conozca lo que venimos construyendo con tanto esfuerzo. El principal patrimonio nuestro, el principal recurso es nuestro compromiso. Nuestra voluntad realmente de construir una organización que represente los intereses de la familia de la Ligera. Así que la comunicación es muy importante para que se conozca. Así que agradecerte a vos, al equipo por permitirnos compartir un momento sobre cuál es el camino que estamos recorriendo. Un abrazo grande. Y muchas gracias. Era un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Secretario General de la Unión Pobreros Ladrilleros de la República Argentina. Para cubrir este video odoro Teresa de la windy Gracias.